La violencia de género deja una secuela de dolor e impotencia en mujeres que incluso pierden la tenencia de sus hijos, como es el caso de Lourdes, quien intentó suicidarse. Hogar de Nazaret de la Fundación Hogar de Cristo y Cepam brindan asistencia social, psicológica y legal para evitar más femicidios. Y nos dice, perdóname, yo te hice esto porque yo te amo. Nadie sabe cómo se mantuvo de pie. Lourdes nació en El Puyo y tuvo cinco hijos con César, quien la agredió durante 16 años y cuando quedó embarazada de la última niña, la conminó. Ya no quería tener hijos, entonces que le abortara a mi hija. Tengo cortes en mi cuerpo cuando él intentó de matarme, de matarme. Buscó a su familia, pero padres y hermanos le dieron la espalda. Huyó entonces a Guayaquil sin conocer a nadie. Venía por la vida de mi hija. Entonces llegué a este lugar en 2019. Pasé ocho meses, días que no quería comer porque quería salir de aquí. Pero sin embargo, tenemos una panadería en este lugar y entonces todos los días me dediqué a entrar. Ahí aprendí a hacer panes. Habla de Hogar de Nazaret, adscrito a Hogar de Cristo. Un templo de sanación. ¿Qué pueden ingresar? Contra el vejame. Tenemos 14 años de trabajo arduo. Hemos atendido a 502 mujeres y 827 niñas, niños, adolescentes, hijos de estas mujeres. Trabajan con el Centro de Promoción y Protección a la Mujer, donde brindan la asistencia en primera línea. Atendemos un promedio de 6, 7 personas al día. Aquí vemos alrededor de 3, 4 psicólogas que vamos haciendo los procesos terapéuticos. Las abogadas también llevan estos procesos. Y la fuerza decidió que los niños quedaran con él, porque en sí yo no tenía trabajo ni un techo donde tener a mis hijos. Pero cada caso es un corpus distinto. A Lourdes le encendieron un sol antes de perder el juicio. Me quería morir, corté las venas y entonces ahí toqué fondo. Mientras Lourdes aprendió a no quemarse en la puerta del horno, aquí combaten no solo agresiones psicológicas o físicas, que podrían terminar en femicidio, sino un silencio. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Que también mata. Te dan regalos, viajes, puede ser, o paseo, pero luego llega otra vez el maltrato. Con cámara de Juan Bustamante. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.